El Teatro El Tronío de Gines acogió este lunes ante un buen número de asistentes la puesta de largo del libro Transición, Acoso y Posesión, los modelos de Marcelino Emery y Lopetegui, escrito por el periodista deportivo y vecino de la localidad Jesús Albatello. La cita organizada por el ayuntamiento y concebida a modo de tertulia vino conducida por el también periodista Fernando Mateos contando con la participación del expresidente del Sevilla José María del Nido, el escritor e hijo adoptivo de Gines Antonio García Barbeito, prologuista del libro y el alcalde de la localidad Romualdo Garrido. El autor explicó que fue una editorial argentina especializada en libros técnicos sobre balompié, librofutbol.com, la que contactó con él para proponerle escribir esta obra relatando después cómo fueron los encuentros mantenidos con los entrenadores analizados haciendo hincapié en que se trata de un libro no sólo para especialistas en la materia sino para todos los aficionados al fútbol. En sus páginas el autor analiza tres modelos exitosos de entrenadores que han conquistado títulos en los dos años posteriores al inicio de la pandemia convirtiéndose en ejemplo de gestión humana y futbolística en plena dificultad. Por su parte Antonio García Barbeito se refirió a su vinculación con Jesús Alba por razones de vecindad recordando diferentes anécdotas en torno al mundo del fútbol. José María del Nido señaló la importancia de que los periodistas tengan conocimientos técnicos para escribir o hablar sobre fútbol con mayor solvencia destacando la amplia formación del autor del libro en este sentido. El alcalde Romualdo Garrido destacó especialmente la figura del autor y sus logros profesionales haciendo hincapié en la importancia creciente de Gines en el mundo del fútbol y en el deporte en general. En la segunda parte de la tertulia intervino Pablo Blanco, coordinador de la cantera del Sevilla Fútbol Club, quien se entró en las grandes diferencias existentes entre el fútbol del siglo XX y el siglo XXI señalando también la gran capacidad analítica de Jesús Alba en todos los aspectos relacionados con el fútbol así como su facilidad para explicarlo adecuadamente al gran público. Ya en el tramo final del acto los asistentes pudieron plantear diversas preguntas a los tertulianos en un animado turno de intervenciones que concluyó con la venta y firma de ejemplares de la nueva publicación. Un libro para todos los amantes del fútbol que deseen aprender más sobre los secretos de este deporte.